Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Muñoz destaca el empate ante Club América en Juego Amistoso. Santos Laguna regresó con buena cara tras disputar el partido de preparación contra América en los Estados Unidos, donde igualaron sin goles. Ahora se enfocan en su siguiente compromiso, que será ante el Necaxa. Los albiverdes arribaron este viernes a suelo lagunero y tras un breve descanso habrá de retomar su preparación este domingo a las 9 y 30 horas en territorio Santos Modelo, ya con la mira puesta en su compromiso ante los Rayos, que será el próximo viernes, dentro de la jornada 13 del torneo Clausura 2023. A su arribo, el delantero albiverde Santiago Muñoz, quien fue titular en el partido contra América jugado en territorio californiano, siendo uno de los nueve jugadores formados en México que iniciaron el duelo, destacó lo mejor que se ha sentido tras sumar minutos en la cancha. Quedo contento con el trabajo del grupo, es un partido en el que el enfoque era la preparación y siento que hicimos un buen esfuerzo, pensando en llegar de la mejor manera al cierre del torneo, expresó un futbolista de doble nacionalidad. Acerca de lo ocurrido en Carson, donde se midieron a las águilas, mencionó que ese partido le ha sido de mucha ayuda. Es un gran equipo al que enfrentamos, era un partido de preparación y dimos muy buena cara. Más allá del resultado, siento que lo hicimos muy bien, destacó. Santi, quien ha visto actividad en cuatro compromisos del presente clausura 2023, está contento de haber sido titular, aunque haya sido un juego amistoso. Me siento muy agradecido con el cuerpo técnico por darme la oportunidad de volver a iniciar en un partido con este club que tanto amo. Me voy contento con mi desempeño y con todo el funcionamiento del equipo. Algo que le llamó bastante la atención fue el respaldo de la gente en otro país. Me quedé sorprendido por el apoyo de los Guerreros Sin Fronteras. Estoy contento de haber convivido con ellos y por el apoyo que nos dieron. No queda más que agradecerles por siempre poner su granito de arena. A donde quiera que vamos hay afición santista, lo cual nos motiva a darlo todo en la cancha. Santiago ahora buscará una oportunidad de ser titular en el clausura 2023, así que busca aprovechar al máximo el trabajo realizado en esta pausa de la liga. Por otro lado, Chivas prepara intercambio de jugadores con Santos Laguna. Chivas ha estado arrastrando problemas en la portería desde la salida de Rodolfo Cota, por lo que han decidido brindarle la confianza a un hombre de casa como Miguel Jiménez. Sin embargo, el guardameta mexicano no logra afianzarse, por lo que Paunovic iría por otro portero en verano, siendo Carlos Acevedo el elegido. Acevedo ha sido el deseo de la directiva y afición rojiblanca desde hace varias temporadas, pero su elevado precio ha provocado que Chivas termine por salirse de las negociaciones con Santos Laguna. Pero cansado de los errores del guacho, la directiva hará un nuevo esfuerzo en el próximo mercado de fichajes. De acuerdo con la columna de toque filtrado, Los coqueteos ya iniciaron y la gran ventaja es que a Santos Laguna le interesan algunos jugadores de Chivas, por lo que podría venir un intercambio, pero no solo de portero, ya que van en busca de un delantero. Recordar que, en torneos anteriores, Chivas ha mostrado su interés en Eduardo Aguirre para reforzar la delantera. Otra de las opciones de las que se ha hablado para llegar al cuadro rojiblanco es Santiago Muñoz, delantero con gran potencial y que apunta a ser el futuro de la selección mexicana. No se revelan nombres de los jugadores interesados por parte de Santos Laguna. Sin embargo, el equipo lagunero ha sufrido en defensa a lo largo del torneo, por lo que podrían ir por algún jugador en esa posición. Entre los jugadores que podrían llegar a reforzar al cuadro de la comarca están el Chicote Calderón, quien no ha logrado afianzarse en Chivas. Además, el jugador puede jugar tanto como lateral como volante. Otra opción podría ser el Tiva Sepúlveda, quien no es del agrado de la afición, pero titular con Paunovic y recientemente considerado por Kovka en la selección, por lo que sería un cambio equilibrado por Acevedo.